¿Qué tal amigos? Buenos días. Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy en día sábado vamos a hablar de un tema muy bueno, de cómo tú puedes creer en ti. Hace dos días subimos una publicación que tuvo mucha interacción, la verdad, se los agradezco muchísimo, mucha gente la estuvo compartiendo, mucha gente le dio like, gracias, y hablaba mucho de la forma en la cual nosotros dudamos de nosotros mismos. Decía la publicación que muchas veces estamos dudando de nosotros mismos cuando hay otras personas que tienen miedo de nuestro potencial, pero más allá de que tengan miedo o no de nuestro potencial, eso es lo de menos. Lo importante es que tú puedas confiar en ti mismo y así es que el día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos construir esa autoconfianza en nuestra personalidad para que nosotros podamos lograr cualquier cosa que tengamos en mente y principalmente en cuestiones de salud, que es lo que a nosotros realmente nos interesa que continuamente estemos mejorando en todos los aspectos de salud. Amigos, si nos pueden ayudar a compartir la transmisión, recuerden que queremos llegar a muchísimas más personas. Un saludo a todos los que se van conectando. También si nos pueden dejar por aquí sus comentarios. Recuerden que toda la retroalimentación es buena, nos sirve muchísimo para seguir mejorando. sobre temas que ustedes quieran que platiquemos, sobre información que quieran que podamos compartir con ustedes. Y antes de iniciar, recuerden que el día 7 de octubre iniciamos nuestro reto de composición corporal exclusivamente para mujeres. Tú puedes participar desde cualquier parte de la república, no importa dónde te encuentres. Aquí lo más importante es que tú quieras realizar ese cambio en tu vida. Recuerden que todas las chicas que se inscriban van a tener la posibilidad de ganar 5 mil pesos en efectivo. Pero más allá del premio económico es el resultado físico que tú vas a lograr, la autoconfianza, la seguridad, todos los resultados que vas a lograr en tu persona, que es lo más importante. Pero qué mejor sería que tuviéramos un premio económico de 5 mil pesos. Vamos a arrancar, amigos. ¿Cómo nosotros podemos lograr la autoconfianza? Primero, se construye con una actitud positiva. ¿Cuántas veces antes de iniciar un proyecto o alguna actividad, siempre estamos pensando de manera negativa? Siempre vienen a nuestra mente esas, ¿y si no puedo? ¿Y si no se me da? ¿Y si fracaso? Siempre está la parte negativa en nuestra mente. Entonces, lo primero es cambiar nuestra actitud. Dicen que el 90% del resultado que vamos a lograr depende 100% de la actitud mental que nosotros podamos tener. Para esto les quiero recomendar un audio, ya se las he comentado varias veces. Se llama, es de Ernst Nettinger, que se llama ¿Cómo sobresalir en tu profesión? Y habla de la palabra mágica. Y esa palabra mágica es la actitud. Nosotros, ¿cómo podemos desarrollar esa actitud positiva para lograr cualquier resultado en nuestra vida? ¿Ok? Entonces, el paso número uno es desarrollar una actitud positiva. Paso número dos es ser bondadosos con nosotros mismos. Ojo, no quiere decir que nos estemos premiando. No somos animales para premiarnos cuando logramos algo positivo. Estamos hablando de ser bondadosos con nosotros mismos. ¿De qué manera nosotros podemos darnos a nosotros mismos tiempo? Compañía de calidad. ¿De qué manera nosotros podemos consentirnos a nosotros mismos? No estamos hablando de comer comida chatarra y decir, Ah, bueno, ya logré un resultado físico. Ahora sí me merezco una pizza. Ya pude bajar 10 kilos. Ahora sí me merezco ir a comer a un buffet. No, no estamos hablando de ese tipo de bondades. Estamos hablando de que te dediques tiempo. Que dediques tiempo a construir tu persona, a construir tu mente, a construir cualquier aspecto que tú quieras en tu vida. Eso estamos hablando de ser bondadosos contigo mismo. No de complacerte. Que son cosas muy diferentes. La otra parte para nosotros desarrollar la autoconfianza es desprenderse de las dudas. Y esto va muy de la mano con el primer punto. ¿Cuántas veces no dudamos de nuestras capacidades? Y les comparto. A mí me sucedió hace mucho tiempo. Yo siempre estaba buscando como el momento indicado para iniciar ciertos proyectos. Y decía, bueno, hasta que no tenga esto, hasta que no tenga lo otro. Y siempre estábamos postergando. Siempre estábamos dudando de todo lo que tenemos. Cuando uno de los libros nos dice que el éxito radica en que nosotros iniciemos donde estemos, con lo que tenemos. Porque en el camino vamos a encontrar las herramientas necesarias para salir adelante. Entonces, el otro punto es sacar las dudas de nuestra mente. La otra, correr riesgos. ¿Cuántas veces no tenemos miedo a fracasar? El fracaso es la mejor escuela para que nosotros podamos aprender. No existe otra forma. El único malo del fracaso es que tú te quedes en ese punto y que no lo utilices como escuela. Si tú ya te equivocaste en algo, bueno, corrígelo para que en el futuro no puedas caer otra vez en el mismo error. Los libros dicen que siempre, bueno, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y yo creo que hasta más veces, ¿no? Pero la idea es utilizar el pasado como escuela. Ya te equivocaste en algo. Ya viste que de esa forma no sucedieron bien las cosas. Bueno, corrígelo para que en el futuro puedas tener un resultado positivo. Pero de eso se trata, correr riesgos. No existe otra forma en la cual nosotros podamos aprender. Y lo último es desafiarte constantemente. Haz una actividad que te dé miedo. No estamos hablando que pongas en riesgo tu vida, sino estamos hablando de qué es lo que más miedo te da el día de hoy. Realízalo. ¿Te da miedo hablar en público? Trata de hacerlo. ¿Te da miedo ir a realizar alguna actividad física? Hazla. ¿Te da miedo iniciar un cambio de composición corporal? Hazlo. Cualquier cosa que hoy te dé miedo, que te rete a ser mejor, vale la pena hacerlo. Y eso es lo que va a permitir que tú puedas desarrollar una autoconfianza. Eso va a permitir que tú puedas tener más seguridad en tus capacidades. Amigos, espero que esta información les sirva. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que nos vemos el día de mañana con otro tema. Y también recuerden que en la descripción de este video dejamos todos nuestros datos de contacto para que tú puedas separar tu lugar para el próximo reto. Lo único que vas a perder es grasa y aparte te vas a ver y sentir muy bien. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.